De inmediato la región de Valparaíso porque una intensa balacera se produjo hace pocos momentos en el centro de esa ciudad entre delincuentes y carabineros. Cuatro personas quedaron detenidas. Ya ahí ustedes la ven, Camila Holguín se encuentra en ese lugar y nos va a entregar más detalles de inmediato. Camila, adelante con el despacho. Así es, buenas tardes Francisco, Carla, nosotros nos encontramos aquí en el plan de Valparaíso donde hace pocos minutos se produjo una intensa balacera producto de una persecución policial que realizó carabineros a unos delincuentes. A mis espaldas todavía se puede ver el vehículo que en estos momentos fue interceptado, un auto de modelo Volkswagen con patentes del país de Finlandia. Este vehículo se encontraba con encargo por robo desde el 8 de abril aquí en la región, precisamente en la ciudad de Viña del Mar, por lo que los delincuentes aprovecharon esta instancia para cambiar las patentes por unas de nacionalidad argentina, por lo que querían encubrir este robo al vehículo. Ellos se alertaron de un control policial que se realizaba en la parte alta de Valparaíso, precisamente en el Cerro Florida, Cerro Cárcel, por parte de carabineros y alertados por la presencia policial, se dieron a la fuga. Los carabineros, por supuesto, salieron en su recorrido y estos tipos en su huida lanzaron miguelitos y posteriormente iniciaron una balacera que llegó hasta aquí, hasta el plan de Valparaíso. Pasaron por varios sectores, Cerro Alegre, alertando bastante a la población. Bueno, producto de esto también se pudieron, se dieron a la fuga hasta llegar a esta parte, como lo mencioné anteriormente, estamos acá a las afueras del Mercado Cardonal de Valparaíso, donde los carabineros realizaron la detención de aproximadamente dos sujetos que hasta este momento fueron llevados a centros asistenciales para poder constatar sus lesiones. El coronel, que estuvo a cargo de todo este procedimiento, pudo también contarnos mayores antecedentes de todo lo que pasó aquí en el sector. Pasemos a ver lo que nos dijo. Se produce un control policial de un vehículo que presenta patentes argentinas. El vehículo que, al ver la presencia de los funcionarios, huye del lugar rápidamente, lo cual inicia una persecución. Este vehículo argentino comienza a lanzar Miguelito, ¿cierto? Nacen del sector de Cerro Florida, comienzan a desplazarse a Cerro Alegre, posteriormente, una vez que llegan al plan, también se produce disparos por parte del personal de Carabinero. El vehículo fue detenido posteriormente acá en el sector del sector de Varón y presenta algunos impactos balísticos, ¿cierto?, por lo cual el abogado se encuentra trabajando. Un oportuno procedimiento por parte de Carabineros es muy complejo. No tenemos Carabineros lesionados, lo que es una muy buena noticia, como tampoco ningún civil, familia o niños, tratándose un domingo de estas características. Tienen incluso uno de ellos antecedentes por homicidio. Se trataba, además, de una organización respecto al proceder, primero porque era un auto robado, estaba encargado, que era de origen de la Embajada de Finlandia, que además, conducido por chilenos, se le implantó dos placas patentes argentinas. Por lo tanto, esto no es una operación aleatoria, sino que es una organización que está trabajando en la concurrencia de estos delitos. Bueno, como nos mencionaban las autoridades, gobernador y también el coronel a cargo, no hubo ningún civil lesionado, tampoco ningún carabinero, producto de esta balacera y persecución que se efectuó acá en el plan de Valparaíso. Alto contingente policial, hasta este momento todavía se encuentra la Bocar trabajando acá en las pericias que se realizan al vehículo, que fue interceptado por Carabineros. También es importante señalar que se presume que los sujetos tenían también antecedentes por homicidio, encargos por robo, y se presume también que pertenecerían a una banda delictual que actúa ya hace un tiempo bastante organizada. Se desconoce eso, sí, el domicilio de los sujetos que en este momento conformarían esta banda delictual, por lo tanto todavía se están realizando la investigación pertinente, todas las pericias que se están realizando van enfocadas a eso y poder dar finalmente con los mayores antecedentes que ayudarían a entender todo este procedimiento y este actuar delictual de todas estas personas. De todas maneras, Camila, información en desarrollo desde la región de Valparaíso.